Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes, muchísimas gracias por haberme acompañado en las sesiones anteriores y también por acompañarme en la sesión de el día de hoy. Ya sabes que a mí me da muchísimo gusto tenerte aquí en estas sesiones. Hoy será una sesión muy interesante, vamos a estar revisando algunos recursos que nos pueden ayudar con nuestras presentaciones y también hablaremos un poquito sobre la nube. Y además, pues les quiero hablar de un tema importante que está también revolucionando un poco la educación actualmente y la manera también de accesar a la información que no podemos dejar de lado y también tenemos que estar tomándola en cuenta. Para que conozcamos pues un poquito de la importancia de esta herramienta y todo lo que nos trae, beneficios, tanto pues algunas desventajas, así son las tecnologías de la información y la comunicación. Pero pues voy a empezar, voy a esperar un momentito más a que se conecten algunos otros estudiantes. Muy buenas tardes, de todas maneras. Bueno, espera que se conecten algunos minutitos. Ayúdame con tu registro a la sesión. Muchísimas gracias porque apenas vamos en la segunda semana y ya tengo muchos registros de asistencia desde la primera semana. Entonces, eso me da muchísimo gusto que estés entrando, que sí te esté registrando. Vamos a esperar unos minutitos para poder dar inicio a esta sesión. Solamente dos minutitos más y damos inicio también porque los días viernes es un poquito más complicado porque pues muchos tienen algunos momentos que pasan en familia o pues ya están terminando la semana y están haciendo pendientes también de fin de semana. Vamos a dar dos minutitos más y comenzamos para irnos rápido con esta segunda sesión. Muchísimas gracias Fernanda, muchísimas gracias María Larios, gracias por estar en la sesión. Va a ser un tanto interesante y vas a conocer una herramienta nueva que a lo mejor ya la has escuchado por ahí, viene muy fuerte esta parte. Y si necesitamos pues tener conocimiento, no es para que la utilices todo el tiempo, pero es una herramienta que si tú la utilizas de forma adecuada, pues puede ser un gran apoyo y pues también siguiendo algunos lineamientos, al menos para este módulo, porque aún en PrepenLínea no hay mayor regulación del uso de esta herramienta. Un minutito más para dar inicio a esta segunda sesión, nada más por ahí todo lo que hayan entregado entre el día miércoles y jueves va a quedar evaluado el día de hoy. Voy a, ya revisé algunas actividades de día miércoles, pero todavía me faltan ahí por ahí algunas, pero el día de hoy se estarán evaluando esas actividades. Recuerda también que es muy, muy, muy importante trabajar con tu actividad integradora número 4 antes del cierre de semana. Si aún no has hecho las aportaciones, ayúdame con eso, porque si hay que participar obligatoriamente en nuestra actividad integradora número 4, uso seguro de redes sociales, porque vale lo mismo que nuestra actividad integradora número 3. Está relativamente más fácil que nuestra actividad integradora número 3 y pues es una oportunidad también para compartir lo que nosotros sabemos y nuestra experiencia con las diferentes redes sociales que utilizamos, pues para compartir con nuestros compañeros y aprender también de los demás. Entonces, sí o sí, ayúdame con esa, porque si no tienes ninguna aportación, no se pone ponderación. Este foro también, como les decía, se va a evaluar una vez que se haya cerrado, esto es, entre el día lunes y martes vas a poder revisar tu evaluación de este foro. O antes, aunque acabes tus participaciones, no se te puede evaluar, aunque sea una actividad integradora, porque la plataforma no nos da opción y tenemos que considerar toda tu participación durante, pues, toda la semana que dura el foro. Pues, muchísimas gracias. Por ahí tienes el enlace a esta presentación. Recuerda que yo se las comparto, pero creo que no te la compartí del todo bien. Bien, a ver. No, sí, sí, está cualquier usuario con el enlace, puede verlo. Ya por ahí te lo mandé, fue el primer enlace que te mandé. Vamos a dar inicio. Como siempre, te acompaña tu asesora virtual, Ana Victoria Álvarez Navarro. Para mí es un gusto tenerte aquí acompañándome en esta sesión, donde estamos trabajando esta semana con la importancia de navegar de forma segura en Internet. Ya estuvimos revisando un poquito de esto el miércoles. Y también con el uso de la nube. Esta es una habilidad, el poder subir y compartir archivos correctamente en la nube. Es una habilidad que tienes que consolidar durante este módulo y que vas a seguir utilizando hasta el final de tus módulos. ¿Por qué? Porque dentro de tu nube tú puedes almacenar todos los archivos que tú quieras y por medio de enlaces que se colocan en documentos, que son los que subes a la plataforma, pues por medio de ahí nosotros te vamos evaluando, pero ya no duplicamos información. Ya nada más si está en la nube, solamente necesito el enlace. Ya no necesitas apuntar ese archivo a la plataforma, pero sí es importante que compartas tu documento con portada y con enlace. Entonces, la nube es sumamente importante y es una habilidad que tienes que consolidar porque yo quedo ya también en ocasiones módulo 23. Pues ahí puedo darme cuenta que es una herramienta que se sigue utilizando durante toda tu prep en línea y hasta el final. ¿Qué va a haber el día de hoy? Pues ya estaba trabajando ahora con una breve introducción sobre lo que vamos a estar tratando. También vamos a revisar nuevamente cómo subir y compartir archivos en la nube. Hoy, el día miércoles, lo trabajé con Canva y lo trabajé con Google Drive. Hoy voy a dar una recordadita de cómo hacerlo en Google Drive. Y también a quienes quieran utilizar OneDrive, también les voy a estar compartiendo aquí la información para que puedan subir. Revisaremos las generalidades con la actividad integradora número 3. Les voy a dar algunas herramientas también. Y nuestra actividad integradora número 4, que es el foro de integración. Vamos a ir con la introducción a esta semana. Y aquí, pues, te invito a reflexionar con esta imagen. Si te das cuenta, es un candadito. Nos dice la pregunta, ¿por qué es importante navegar de forma segura? Y, pues, aquí te pongo un candadito de seguridad que representa la seguridad de un usuario. Si ves la llave, es el usuario. Y el hashtag dice, el primer filtro eres tú. Veníamos hablando el día miércoles de que, pues, si es real que muchos sitios te ofrecen un aviso de privacidad. Y si tú no aceptas los términos porque a lo mejor no estás de acuerdo en cómo esa plataforma va a compartir tu información con otros usuarios, puedes no aceptarla y, pues, ya no ves esa información. También, por ejemplo, en redes sociales hay herramientas, hay opciones de configuración que te permiten decidir cuál es el nivel de privacidad que quieres en los aspectos de tu red social. También, cuando tú entras a grupos, tienes que, pues, aceptar una serie de condiciones que te impone el dueño del grupo. Quien tiene la propiedad del grupo, tú tienes que aceptar esas condiciones para que puedas participar publicando en ese grupo sobre la temática al respecto. Pero aquí, con el primer filtro eres tú, pues, es por eso. Porque tú decides si tú a lo mejor sí utilizas las opciones de privacidad y de configuración de tu red social, pero te vas a otros perfiles y agregas a personas que no conoces o a lo mejor alguna vez quitas las opciones de privacidad y eliges que todas tus fotografías, tus publicaciones puedan ser públicas, Entonces, pues, tú mismo estás vulnerando tu información. Si tú colocas, vemos que, por ejemplo, en Facebook hay muchas formas de publicar. Hay quienes publican su ubicación, de dónde se encuentran en ese momento. Entonces, también estamos vulnerando nuestra información o a veces hasta incluyen el mapa o exactamente el lugar donde se encuentran o con las fotografías, pues, también se puede ver dónde están. Entonces, también ya estamos vulnerando ahí nuestra información. Algo muy fuerte que se viene y que ya hay muchas tendencias en redes sociales, videos en TikTok es sobre que nosotros compartimos muchísimo contenido en redes sociales que colocamos fotografías, colocamos diferente información y también, pues, ya hay inteligencia artificial maliciosa que va recabando todos esos datos y pudieran hasta enviar un video a algún familiar tomando la fotografía de algún usuario en línea y, pues, colocando movimiento para hacer que se vea que está hablando la persona. Ya hay inteligencias artificiales que te permiten que, pues, tú nada más redactas un texto y dices, pues, quiero que este texto lo lea cierta persona con ciertas características y lo pueda hacer y ya se ve en formato de video, aunque sea una persona que no existe, pero toma diferentes rasgos de diferentes bases de datos en línea. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con todo lo que publicamos y por eso es el primer filtro eres tú, porque aunque las plataformas te den todas las opciones de privacidad y configuración, si nosotros no la seguimos y vulneramos nuestra información, pues, sí puede ser del dominio público. Entonces, hay que estar muy pendientes solamente con eso. También, como te decía, el día miércoles que a veces compartimos información de amigos, de hijos, las escuelas a donde van a lo mejor. Estamos súper orgullosos de nuestros hijos, tíos, primos, y compartimos reconocimientos o documentos oficiales. Entonces, también estamos poniendo en riesgo, pues, toda esa información. Hay que tener cuidado y es de tener sentido común y de esta semana que estás revisando las características para una navegación segura en internet, que realmente las tomes en cuenta, que actualices dispositivos, que uses claves seguras, que descargues contenido solamente de proveedores oficiales, hablando de aplicaciones, instalación de actualizaciones, también del proveedor oficial de tu dispositivo. Hay que tenerlo en cuenta para evitar que nuestra información sea vulnerada, también desconfiar. Ya también vi en los bancos, si tú vas a cualquier banco, luego también ahí te dan opciones en pantalla, en lo que estás esperando, en salitas de espera, te dan opciones para que aprendas cómo descubrir estafas, estafas de personas que se hacen pasar por tu banco. También así como llamadas por teléfono, que sí puede pasar que alguien se haga pasar por un funcionario o un ejecutivo del banco y te pida datos, pero hay que desconfiar. Si te piden números de tarjeta, si te piden números de cuenta, si te piden tu firma electrónica, hay que desconfiar de todo este tipo de personas que por teléfono te pidan ese tipo de información, porque bien lo dicen en la publicidad de los bancos. Yo apenas tuve oportunidad de estar ahí sentada un ratito en una salita de un banco y entonces puede ver toda esta información que sí tratan de darle al usuario para mantenerlo o evitar que caiga en este tipo de estafas. Entonces es muy importante que si tú ves que recibes una llamada por teléfono o recibiste un correo por parte de tu banca, revises la información que te están solicitando y si es información que pues en tu banco nunca por ningún motivo te pediría, pues seguramente estamos hablando de un correo o una llamada telefónica falsa. Entonces hay que estar muy pendientes de ello y siempre revisar tus tarjetas y ahí siempre vienen líneas oficiales para llamar a algún banco o a cualquier sistema donde hayas hecho algún pago. Entonces hay que tener muchísimo en cuenta ese tipo de consejos. Y por aquí viene una reflexión que nos dice cada vez que sucede un hecho delictivo en el que los malos de la historia contactan a su víctima por medio de la red, los medios de comunicación hacen un amplio despliegue del hecho y eso está bien, sin embargo en los pocos días todo pasa al olvido y después de un tiempo la historia se repite y tan solo se cambian los nombres de las víctimas y victimarios. A veces pensamos que a nosotros no nos va a pasar y a lo mejor no nos pasa y espero que nunca les pase, pero después conocemos a alguien cercano a nuestro entorno que a lo mejor pensamos que tampoco este tipo de fraudes digitales le podría pasar y les pasa. Entonces hay que estar muy alertas porque siempre los defraudadores de la red saben cómo engancharte para hacerte caer en este tipo de fraudes. Entonces sí hay que estar muy atento y pues ante cualquier duda hay que estar corroborando la información. También los vínculos en redes sociales, los vínculos en correos electrónicos, no hay que abrir vínculos de cuentas que tú no conozcas, de cuentas que no te hagan sentido. A lo mejor te llega un correo de una agencia de automóviles hablando sobre sus promociones, pero a lo mejor pues ni siquiera es una página válida y ni siquiera estás en busca de un automóvil. Entonces no vale la pena hacerle clic a los vínculos que pueda tener porque a veces te tratan de enganchar con eso y te mandan por decir a el catálogo de autos o una cosa así y ese enlace pues realmente lo están utilizando para hacer mal uso de tu información, para recabar datos y hacer mal uso de tu información. Entonces solamente tener cuidado. Recuerda que durante el desarrollo de tu actividad integradora número 3 pues vas a estar desarrollando todos estos contenidos que tienen que ver sobre la navegación segura en internet, que es guía digital, que es privacidad en internet, ciberbullying, sexting. También vas a estar trabajando con recomendaciones que te permiten hacer una navegación segura y una reflexión sobre la importancia también de el internet, la importancia de navegar de forma segura en internet. Y pues aquí apenas van los pasos para subir a la nube de forma muy sintética, pero lo vamos a hacer también de forma práctica. Y dice que para subir a la nube hay que tener, si tú tienes tu presentación de forma local, si la hiciste en PowerPoint, hay que tenerla completa, hay que cerrarla, hay que ponerle el nombre correspondiente y abrir tu nube de Google Drive. Ya sabemos que si estás en tu dispositivo, pues primero acceder a tu correo, después te sale el menú para que puedas entrar a tu Google Drive y en esa parte hay que seleccionar subir archivo. Abrir tu archivo con clic derecho. Abrir tu archivo o clic derecho y seleccionar compartir. Si abres el archivo en la parte superior derecha, te sale la opción de compartir y si tú das clic derecho sobre tu archivo en la nube, también te da la opción de compartir. Entonces, esas son las dos formas. Colocar permiso de todos con el enlace pueden ver. Este es muy importante porque en ocasiones me lo comparten solamente a mí, pero resulta que a lo mejor pusieron mi correo electrónico mal y ya no puedo accesar. Por eso yo prefiero que lo hagas. Todos con el enlace pueden ver. Y también aquí te recomiendo que una vez finalizado tu módulo, puedas cerrar los permisos o cambiarlos a privados, que solo usuarios específicos pueden ver el contenido. Restringido, restringido, creo que te da la opción ahí en Google Drive. ¿Para qué? Para que no vaya a haber ningún tipo de malentendido. Si algún usuario, no sé, por azares de, por cualquier cosa pudiera llegar a tu actividad, es muy difícil que un usuario pueda o adivine tu enlace o pueda tener tu enlace, pero pues si llegara a pasar que tú no llegues a tener ningún inconveniente, asegurando que ningún usuario cuando termine tu módulo va a poder accesar a esa actividad. Entonces, nada más la recomendación. Actividades. Tenemos dos actividades, que es nuestra actividad integradora 3 y nuestra actividad integradora 4. Hoy se las voy a decir así, pero vamos a hablar ahora. Les decía que el día miércoles, pues revisamos un poquito más, de forma más amplia el contenido y ahora vamos a revisar algunos recursos. Vamos a revisar recursos para hacer presentaciones y vamos a revisar este recurso, que es de inteligencia artificial. Y, pues también vamos a revisar de qué se trata esto. Actividad 3, elaborar presentación, elaborar un documento de Word. La presentación la puedes hacer en cualquier plataforma. Que te permite hacer presentaciones o en PowerPoint o Google Slides, se vale. Después de que tienes, una vez que tienes tu presentación, hay que elaborar tu documento con portada. Y vas a colocar el enlace de tu presentación. Subes tu presentación, obtienes el enlace y lo pegas en el documento de Word. Y eso es lo que subes a la plataforma de prep en línea. Por otro lado, para nuestra actividad integradora número 4, que es una actividad tipo foro, vamos a participar sobre nuestras redes sociales, las redes sociales de nuestra preferencia. Vamos a elegir una y vamos a compartir las ventajas y desventajas de esta red social. Y, pues también decir por qué elegiste esa red social. Y, pues, por eso aquí dice, responde a la pregunta detonadora. Si te metes, pues son como tres preguntitas detonadoras, que eso va en tu primera aportación. Y, pues, para las participaciones 2 y 3, viene en la descripción de la actividad las opciones de cómo puedes participar en estas, en este foro para tus participaciones 2 y 3, que es realizando una réplica a un compañero que habla de la misma red que tú, o a un compañero que habla sobre red social diferente, o a uno y uno. O también puedes hacer reflexión final sobre las aportaciones de tus compañeros. Y vienen muchísimas más opciones. Eso es en cuanto a las actividades. Por acá te puse unos recursos de contenido. Si tú le das clic a... Paso nuevamente aquí en esta tablita. Y por aquí tengo el enlace. Te lo voy a compartir. Porque ya me acordé que aquí lo tengo solamente como imagen. Te lo voy a compartir también aquí en YouTube. Lo paso por aquí. Este es de Canva. Es una tablita donde vienen algunas herramientas o recursos que te pueden ser útiles. Los tengo aquí nada más. Es una tablita. Intencionalmente solamente te coloqué el enlace. ¿Por qué? Porque tú estás reforzando la manera de hacer referencias de consulta completas. Entonces, si no lo hago de esta manera y te pongo ya la referencia de consulta, no vas a poder seguir practicando. pues te va a hacer más difícil. Hasta acá te pongo la nota. Nota. Solo coloqué el enlace ya que estás trabajando en este módulo en el desarrollo de habilidades para la redacción de referencias de consulta. Aquí te puse la nota de por qué está solamente el enlace. Y vienen por temas privacidad digital. Este es una ciberguía. Y viene un enlace para que la puedas consultar. Identidad digital. Aquí te puse que ciudadana digital. Y viene un video de YouTube. La prevención del cyberbullying, del sexting. Algunas recomendaciones de seguridad en redes sociales. Y bien es de uno de YouTube, la huella digital. Viene un recurso de la biblioteca, biblioteca central de la UNAM. Entonces, también lo podrías revisar. Ahí vienen esos materiales. Los puedes utilizar. Y me voy a ir a una herramienta que es la que te digo que viene sonando muchísimo. No voy a enseñarte a utilizarla. Te voy a decir nada más de qué se trata. Y es una herramienta que ya fue el boom, creo, de los, en este 2023. Me parece que entre abril, entre marzo y abril, salió esto más, bueno, en México también, en todo el mundo y en México. Empezó a surgir esto de la inteligencia artificial. Aquí yo tengo una herramienta. Y ya en PrepenLínea también se está hablando de esta parte. Porque, como sabes, PrepenLínea te penaliza mucho el plagio. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos al utilizar esta herramienta. No está todavía prohibido el uso de esta herramienta. Esta se llama ChatGPT, pero hay muchos chats y muchas inteligencias artificiales a las que tú les puedes hacer preguntas y te pueden responder de acuerdo a todas las publicaciones que hay en Internet o a todo lo que su motor de búsqueda tan poderoso puede accesar. Entonces, debes de tener muchísimo cuidado con eso también, porque sí lo puedes usar, pero sí lo usas de buena manera. Y ahora te voy a dar unas recomendaciones. Este chat, por ejemplo, yo voy a buscar algo sobre la huella digital. Yo le puedo preguntar a mi chat qué es la huella digital. Y este chat, en cuestión de segundos, te puede mandar información sobre ese tema. No es lo ideal que lo utilices. ¿Por qué? Porque también estamos en proceso de ir construyendo y de saber si te sale información, de saber hacer búsquedas. Entonces, no es muy recomendable, sobre todo para nuestro tipo de actividades, que es más de investigación, que es más de estar revisando, porque pues ya realmente te hace el trabajo. Y aquí, por ejemplo, me dice la huella digital en el contexto de la tecnología y de la seguridad informática, se refiere a una representación digital única y distintiva de un patrón físico presente en la yema de los dedos, pero esta no la queremos. La huella digital se genera a partir de la... Esta no me sirve. Y le voy a poner, porque esta no es tan... Esta me habla, por ejemplo, de la huella digital biométrica, que es la huella digital hablando de seguridad en internet. Vamos a ver qué nos dice ahora al respecto. Si te das cuenta, no viene como en este... Tienes que ser más específico para preguntarle que te arroje lo que quieres. Aquí todavía no me dice del todo qué es la huella digital, pero también a lo mejor es por la forma en la que se la estoy planteando. La huella digital. Seguramente te has dado cuenta que también la puedes encontrar como rastro digital. Y aquí nos dicen, se refiere a la colección de información y datos que una persona o entidad deja detrás en línea a medida que utiliza dispositivos y servicios digitales. Estos rastros digitales son el resultado de las actividades en línea, como el uso de sitios web, redes sociales, aplicaciones móviles y otros servicios en línea. Cada acción en línea, como realizar búsquedas, enviar mensajes, hacer compras o interactuar en redes sociales, deja una serie de registros y de datos que conforman el rastro digital de esa persona. Mucho ojo porque sí te da toda la información. Si tú llegas a utilizar alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, no te las estoy enseñando para que la utilices. Si tú puedes seguir buscando tus propias fuentes, hazlo, pero te la estoy nada más enseñando para que tú sepas qué hacer en caso de que, pues, explores esta herramienta. Como todo, las tecnologías igual tienen su, ya vimos que tienen su lado bueno, su lado malo, también la electricidad, muchísimas cosas que pasan en la vida, pues, tienen su lado bueno, su lado malo. Todo esto es relativo dependiendo de cómo tú lo utilices. Y para el uso de la inteligencia artificial, porque es el boom y porque a lo mejor ya algún familiar, algún amigo, algún hijo, alguien cercano a ti, seguramente ya te pudo haber enseñado esta herramienta. O seguramente a la hora de navegar en línea, pues, ya te diste cuenta de que existe. Es algo que está sonando y que también, pues, hay varias discusiones al respecto si se puede utilizar o no en la educación. Y, pues, la mayoría de los o muchos profesores hay tantos a favor, tantos en contra. Entonces, es nada más utilizarla con responsabilidad. Y aquí, por ejemplo, yo para mi módulo 1 no es en general en prep en línea. Yo para mi módulo 1 conmigo, si tú alguna vez utilizas párrafos de inteligencia artificial, porque además, pues, se puede ver la inteligencia artificial a veces te manda tecnicismos que a lo mejor tú no reconoces. O a veces, como me pasó en la parte de arriba, si tú no le preguntas algo que esta inteligencia artificial entienda, pues, no te va a dar la información certera. Entonces, todo lo que llegaras a buscar aquí, pues, también hay que documentarse y, pues, buscarlo en alguna otra fuente para que te respalde esa información. Y también lo que yo te voy a pedir, si alguna vez utilizas inteligencia artificial, que no sea más del 25% de tu actividad. Si yo veo o encuentro una actividad que está hecha o que está respondida al 100% con inteligencia artificial, pues, sí, va a haber una penalización. Y si alguna vez utilizas esta inteligencia artificial, también se cita. Si, por ejemplo, yo utilicé esta información para mi actividad, yo tendría que llevarme este párrafo. Y al final del párrafo, como es una cita larga, poner entre paréntesis, chat GPT ahí. Y poner también el año en el que la consulté, que es en 2023. Toda la información de estos chats está alimentada nada más hasta el 2021, porque desde ese tiempo, pues, la estuvieron creando y la alimentaron de ahí. Y en muchos chats te dice también que, pues, la información puede ser que haya cambiado porque, pues, nada más hay una alimentación hasta el 2021. De hecho, si tú le preguntas a veces por personajes que acaban de morir o cosas así, pues, te da información como si todavía esa persona viviera, porque solamente está actualizada hasta 2021. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y además de que la tienes que citar, también te voy a pedir algo importante. Si tú llegas a utilizar esta herramienta para búsqueda de información, además de que me la cites, de que me digas que fue tomada de, o que la consultaste en una herramienta de inteligencia artificial, también me tienes que escribir en la parte de abajo de forma breve qué fue lo que entendiste de lo que escribiste, porque tampoco se trata de que nada más ya vi como que sí está bien lo que me arrojó la inteligencia artificial, pero a lo mejor ni le entendí bien. Vi que sí, que sí va de acuerdo más o menos a lo que me está preguntando o al desarrollo de mi contenido que me están pidiendo, pero a lo mejor no sé ni me tomó el tiempo para leerla del todo. Entonces, por eso te voy a pedir que además de la cita, en la parte inferior me pongas de forma breve qué fue de lo que está hablando el párrafo anterior, qué te pareció interesante y cosas así, algo breve, para saber qué realmente revisaste. Me pareció interesante que digan que vi que es todo el rastro que vamos dejando en línea, todas las búsquedas que realizamos, los canales a los que nos suscribimos, no sé, y ya me lo pones de forma breve para que yo vea que realmente entendiste esa información. No vayas a volver a copiar la misma información abajo para explicarme de qué se trata, porque si no yo me daré cuenta de que realmente no estás analizando esta información. Déjame, voy a ver si tienen algunas duditas. Esta nada más es solamente, como te digo, no te estoy invitando a utilizarla, te la estoy mostrando porque te tocó estar en esta generación, en este 2023, donde pues es el boom de la inteligencia artificial. Y también, pues como estudiante de prepa, pues tienes que estar empapado de todo este contenido. No viene en plataforma. De hecho, al ser nueva también, en un momentito te voy a enseñar, porque ya hay, ya también se está buscando que esta información de la inteligencia artificial también pueda ser referenciada. Lo vamos a ver en un momentito. Y nos dicen por acá, antes de seguirme, dice, ¿la actividad integradora 3 son 2 portadas prácticamente las que hay que realizar? Sí, efectivamente, porque si yo me voy a tu presentación en PowerPoint y empiezas luego luego con el contenido, pues no me doy cuenta de que se trata bien. Si a lo mejor yo compartir ese enlace con alguien más y ve el enlace, acuérdate que la portada, pues es la primera vista de la actividad. Como la cara de la actividad va a ser la portada. Y en el caso del documento de Word que se subió a la plataforma, pues hay que también poner los datos. Y en la parte de abajo de tu portada hay que poner el enlace de consulta. Prácticamente sí, son 2 portadas. Y si veré, se realiza una en Word y la otra es una presentación. Pero a la plataforma solamente se sube la de Word con portada, enlace y la presentación va a estar alojada en la nube. Por acá, justamente porque todavía no aparece en el manual de citas y referencias, fíjate cómo ese manual de citas y referencias de prep en línea se actualizó este año. Antes venía en otro formato. El formato de referencias de consulta que utilizamos se llama formato APA, antes el manual de citas y referencias venía en el formato para referenciar de la Universidad de Chicago, una cosa así. Pero, pues, no era lo ideal para trabajos académicos. Entonces, se tuvo que hacer toda una actualización. Y en este documento de referencias de consulta, por ejemplo, todavía no se hablaba de la inteligencia artificial. Seguramente va a haber una actualización. Y también, pues, yo voy a mandar mensaje para que se actualice esta información porque ya es importante. También referenciar, si yo tomo información de algún chat, en este caso el que yo les mostré es chatGPT. Seguramente, ahora que te la enseñé, no te hace mucho sentido, pero con el nombre chatGPT. Y, por ejemplo, en este nos dice que, déjame te reviso los datos. Porque si viene, dame un segundito. Ah, si viene como, bueno, esta es, ya, aquí viene. Esta es del 20 de febrero. Si te das cuenta, pues, todo este año se ha actualizado la información respecto a la inteligencia artificial. Y en este caso, para la referencia de consulta, dice que incluyas el propietario. En este caso, pues, es el nombre del chatbot. Por ejemplo, aquí es chatGPT. Y después, la descripción del programa, diagonal, IA, que es inteligencia artificial. La pregunta que tú le hiciste, por ejemplo, yo le puse que es el rastro digital. Y la fecha completa en la que lo recibiste. Si te das cuenta, pues, vienen datos que hacen sentido o alusión, igual que cuando referenciamos un video, o igual que cuando referenciamos también hasta para las fotografías, hay referencias de consulta. Entonces, hay que tomarlo mucho en cuenta. Si tú me referencias una inteligencia artificial, pues, de esta manera, por lo pronto, porque la información va cambiando muchísimo, pero esta es una opción que tenemos para referenciar la inteligencia artificial. Después de eso, nos vamos a ir. Este nada más era como un paréntesis. De hecho, no viene en la presentación que yo te compartí. No viene, si tú quieres profundizar, también puedes investigar más. Hay mucha información al respecto. Hay muchos chats. Hay, la inteligencia artificial está pegando durísimo este año. No solamente en cuanto contenido de investigación. También te digo que en imagen también tú puedes darle un texto y decir qué persona, con qué características quieres que lea ese texto. Y ya puedes hacer hasta, pues, videos informativos, tutoriales con la cara de una persona que a lo mejor, pues, que ni siquiera existe. Y, pero al ser una máquina, pues, todavía hay algunas situaciones de dicción, de tecnicismos y cosas así que a veces no alcanzar a reconocer la inteligencia artificial. También está pegando en las imágenes digitales. También está pegando porque, pues, ya le puedes pedir a una inteligencia artificial. Te lo voy a enseñar nada más entre paréntesis. En un momentito vamos a revisar nuestra actividad integradora número 3. Pero, igualmente, a mí como me gusta estar aprendiendo, esta inteligencia artificial que se llama DALI 2. Y DALI justamente por nuestro pintor, yo creo. Aquí me meto a este. Y, por ejemplo, creo que aquí era imagen de un oso morado en la playa. Yo, por ejemplo, un día lo utilicé para generar un logotipo con ciertas iniciales que tenía que ser de unas casas. Y, por ejemplo, es algo que tú no encontrarías. Te genera, pues, la imagen que tú le dices. Yo le pedí un osito morado en la playa y yo ya no me tengo que preocupar por buscar a lo mejor la imagen de un oso, cambiarle color, cambiarle contrastes, no sé. Ya está. Estos son cosas que pueden ser irreales. Una imagen, fotografía de una jirafa, dinosaurio. Vamos a ver. Y todo esto es con inteligencia artificial. Antes tenías que hacerlo a la antigua. Y, por ejemplo, aquí ya me hizo una jirafa. Se supone que iba a ser una jirafa dinosaurio. Creo que esto es lo más parecido. Jirafa con cuerpo de dinosaurio. Claro que si tú no sabes guiar a la inteligencia artificial, pues, difícilmente te va a dar los resultados que tú quisieras que te diera. Pero en cuestión de segundos puedes tener algo. Esta, por ejemplo, no me la dio bien. Yo quería una jirafa. Y vamos a poner un animal con cuerpo de dinosaurio y cabeza de jirafa. Y ahí está, por ejemplo. Es una jirafa con cuerpo de dinosaurio. Esto creo que es lo más parecido. La cabeza de jirafa, pero más o menos. Más o menos me la combinó. Y ahí me hizo más o menos algo que yo pudiera utilizar. Y tú le das nuevamente generar. Te vuelve a generar. Con la misma frase. Nada más para que sepas que no solamente hay para texto. También hay para imágenes, inteligencias artificiales. Y que se sale un poquito del contenido de esta semana. Se sale un poquito del tema. Pero sí es importante porque es algo que está sonando muchísimo. Que es tendencia. Y de lo cual, pues, no puedes estar fuera. Sí, no puedes estar fuera de todo esto que está pasando en el mundo. En el mundo de la educación en esta era y más en esta era digital y más en este año. Me voy a ir a la presentación que te compartí el día miércoles. Es esta. Esta es la que tengo que trabajar yo en mi nube de Google Drive. Para eso te decía que podías hacer uso de plantillas. El otro día lo vi en Canva, pero acuérdate que también se puede en Google Slides. O si tú quieres aquí archivo. Bueno, cuando estás en tu Google Drive normal, si le das aquí en nuevo. Crear una presentación. La puedes crear aquí directamente. Si tú tienes un dispositivo móvil. Si tienes que descargar la aplicación de Google Slides o presentaciones de Google. Para que puedas trabajar la herramienta. Pero sí te deja. También algo que ya he probado es que Canva. Que esta es una herramienta que Prepe en línea hizo una alianza. Hace como tres o cuatro generaciones. Hizo una alianza en el que, pues, al tener correo institucional de Google. Los estudiantes y profesores podemos accesar a toda la parte académica de Canva. Solamente con que tengas tu correo electrónico de Prepe en línea. Puedes entrar y te da muchísimo contenido educativo con el que puedes trabajar. Aquí yo me voy a ir. Voy a crear en Canva presentaciones. Pero también, igualmente. Y aquí viene en mi presentación. Vienen algunas herramientas de apoyo. Estas fueron de contenido. Pero estas de acá son de apoyo. Yo, por ejemplo, tengo, bueno, eran también unos de contenido. Vienen los videos para subir y compartir archivos en la nube. Y vienen recursos para elaborar presentaciones. Canva es una de las favoritas de los estudiantes. Entonces, te la súper recomiendo. Y Slides Carnival y Slides Go son para hacer plantillas. Para tener plantillas de presentaciones. ¿Cuál es la ventaja de usar plantillas? Que tú no te concentras tanto en el formato. Te concentras más en el contenido. Y, pues, el formato ya te lo da la presentación. También tenemos la página de Giphy donde tú puedes obtener imágenes animadas. Me voy a ir también a Giphy. Te paso el enlace. También hay que tener, con todas las plataformas y en todas las navegaciones, hay que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, yo de Giphy, lo que no me gusta mucho es que, como también muchos usuarios pueden subir diferente contenido, puede haber imágenes que no sean muy apropiadas. Entonces, hay que tener nada más cuidado. Por ejemplo, aquí, si yo quiero poner huella digital. Déjame ver si dice huella digital. Hago mi búsqueda. Y, por ejemplo, aquí vienen como diferentes cosas que se hacen en la web. Y a mí me gusta más utilizar estos stickers. Y esta es la que yo tengo en mi presentación. Pero también si yo le pongo un Gip, también lo puedo poner. Y también es parte, todo esto es huella digital. Déjame ver. Todo esto, pues, todo lo que hago en la web es parte de mi huella digital. Aquí, por ejemplo, a lo mejor yo quiero poner este. Si yo lo quiero insertar en Google Slides, le doy en compartir y le doy en copiar mi Giphy. Y me voy de este lado y le doy a insertar imagen desde URL o por URL y pongo el enlace y ya puedo tener mi imagen animada. Esa es la ventaja de Giphy. Tiene una gran galería de imágenes. Tú haces la búsqueda y tú las puedes insertar aquí. Si es para PowerPoint, según yo, creo que la puedes copiar y pegar o la arrastrabas, creo que desde aquí, o copiar y pegar. Y ya te deja ponerla. Clic derecho, copiar imagen. Y ya luego te deja ponerla, por ejemplo, en PowerPoint. Pero vamos a revisar la presentación, lo que debe de contener. Aquí en Canva igualmente son presentaciones. Pero me voy a ir para que quede claro que todo lo que debe de tener mi presentación de la navegación segura en Internet. Te enseño cómo compartirla aquí. La voy a descargar y la voy a subir a la nube de OneDrive para que también la tengas. Y, pues, te invito a explorar los diferentes recursos. Si alguno no la entiende eso, no sabes cómo incorporar o no sabes cómo usarla, también puedes profundizar. Hay muchísima información al respecto con esas tecnologías en YouTube o en diferentes, o si también lo quieres consultar de forma textual, también hay muchísima información en Google. Entonces, tómalo en cuenta. ¿Qué pongo en mi presentación? Pues, es sobre la navegación segura en Internet. Voy a poner mi portada, la fecha, mi nombre, introducción. Debes hablar sobre la importancia de proteger tu información mientras navegas en Internet. Menciona los temas que vas a abordar en las diapositivas. Tienes que desarrollar el término de huella digital. Así como yo le pregunté a ChatGPT, que primero le puse huella digital y me habló sobre la huella digital biométrica. Que sí puedes utilizarla para desbloquear tu teléfono. Que sí puedes utilizarla en un checador cuando llegas a tu trabajo. Que sí puedes usarla para el acceso a tal o cual cosa. Que sí la puedes usar como un tipo de firma en diferentes bancos. Pero, pues, no nos referimos a eso. La huella digital, pues, aquí como está en esta cornetita, es todo lo que hacemos en Internet. Y que va dejando un rastro las compras que realizamos. Si te das cuenta, hasta cuando estás buscando tú la información sobre, a lo mejor, algún electrodoméstico. Te empiezan a salir y te mandan publicidad a tus redes sociales o cuando estás haciendo búsquedas sobre otros diferentes electrodomésticos. Porque, pues, ya tu huella digital recopila que tú estabas buscando información de esa índole. Entonces, tener cuidado con eso. También lo que publicamos en redes sociales. Las aplicaciones en las que nos registramos. Igualmente los sitios. Todo lo que descargamos. Pues, todo eso va formando parte de nuestra huella digital. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y hay que desarrollar la información. Y para el contenido 1 y 2 y 3, que empezamos desde huella digital. Te pide una imagen para ilustrar. En la siguiente, la privacidad. Pues, también, qué información va a ser pública. Qué información va a ser privada. Pues, la importancia de mantener esta privacidad. Hay que abordarla. En esta diapositiva también te puedes documentar. Y también tienes que poner una imagen. Me voy después a la prevención del cyberbullying y de sexting. Les decía que esos temas también son muy... Pues, también hay muchísima información al respecto. Por lo que yo te sugiero poner en una diapositiva. Lo relacionado con cyberbullying y en otra con sexting. Eso es lo que yo te recomendaría para este apartado número 3. Y después vienen las 5 recomendaciones donde nos pide consejos que consideres que se deben seguir para navegar en internet de forma segura. Entonces, son 5 y tienes que ponerlos en forma de lista. Porque luego me los pones en forma de párrafo y tengo que estar separando. A ver si sí corresponden a los 5 que te estás solicitando. Mejor pónmelos en forma de lista. Y la reflexión final dice, incluye una breve conclusión sobre la importancia de tomar medidas de seguridad al navegar por internet. Y las referencias de consulta que seguimos trabajando con nuestro manual de citas y referencias. Hay que colocar los datos completos de nuestras fuentes. También sí, para este todavía no seré tan estricta. Pero también en el manual de citas y referencias creo que viene la forma para referenciar imágenes. Que es prácticamente la misma. De donde tomé la imagen, el título de la imagen y cosas así. La fecha de publicación de la imagen, el autor de la imagen. Pero pues también hay que referenciar estas imágenes. Es lo de hoy. Como te digo, todo el acceso a la información va cambiando. Todas las fuentes de información pues también se van actualizando. Y así también pues las referencias o el modo de referenciar cada una de estas fuentes. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y muchísimas gracias. Estamos cerrando con 13 estudiantes. Voy a descargar esta diapositiva. Si yo la tuviera en PowerPoint. Recuerda que yo lo que hice el día miércoles fue nuevo. Subir archivo. Y si esa presentación yo la tuviera aquí en mí. Tengo algunos emojis porque estaba haciendo diseño digital. Eran unos pases para ir al baño de la doctora y la psicóloga. Para que no se te vaya a ser raro que tenga ahí esa imagen. Pero aquí estoy buscando nada más un documento de PowerPoint. Que yo pueda subir. A la nube puedes almacenar casi cualquier tipo de archivo. Creo que te deja cualquier archivo. Lo que tiene es que a lo mejor algún tipo de archivo. Pues no te lo deja reproducir directamente en la nube. Voy a subir este. Este archivo. A lo mejor yo trabajé mi presentación en PowerPoint. Lo que hago es que lo subo a mi plataforma de prepelínea. También lo que te recomiendo para tu Google Drive. Es que de una vez hagas nuevo. Que crees una nueva carpeta. Y que le pongas módulo 1. Y aquí tú puedas poner tu contenido de todo el módulo 1. Y además yo tengo muchos módulo 1. Porque luego lo pongo de ejemplo. Le puedes dar de una vez en la opción de compartir. Y ponerle aquí en compartir. Y seleccionar la opción de una vez de cualquier persona con el enlace. ¿Qué pasa con esto? Que si yo muevo a la mejor esta de aquí. Yo voy a moverla. Le voy a dar en archivo. Mover a. Aquí está mover. Y yo voy a seleccionar que se vaya a módulo 1. Si te das cuenta tiene un muñequito de que ya la compartí. Le voy a dar mover aquí. Mover. Si yo esta diapositiva. Esta presentación de diapositivas. La moví a mi carpeta que tiene módulo 1. Una vez que yo le dé aquí compartir. Compartir. Veredar el permiso que tenía la carpeta. Y ya. Con esto ya me estoy asegurando de que todo lo que mete en esta carpeta. Ya cuente con el permiso de cualquier persona con el enlace. De otra manera yo tendría que subir esta presentación. Y cada vez darle clic derecho. Compartir. Y colocar. Me aparecería con modo restringido. Y cambiarle el permiso a cualquier persona con el enlace. Hay que tener eso en cuenta. Y. Y vamos a. Este lo va a quitar. Voy a descargar esta. También si trabajas en la nube. Tú puedes descargarlo a tus dispositivos. Puedes descargar tus actividades a tus dispositivos. Archivo. Puedo descargar. Por ejemplo. Si yo no tengo PowerPoint en mi computadora. Y me tocó hacer una presentación. Y tengo que subir directamente la presentación a la plataforma de prepenínea. Puedo descargarla en formato de PowerPoint. Que es este. Y una vez que lo descargo. Lo pudiera yo subir a la plataforma. En este caso la descargué. Porque quiero. Déjame ver. Si se descargó. No está descargada todavía. Archivo. Descargar. Microsoft. PowerPoint. Aquí está. Y ya debería de estar. O no sé por qué no me está descargando el día de hoy. Mi presentación. Porque si debería. Déjame lo reviso nuevamente. Archivo. Descargar. Ahí ya está descargando. Estaba más bien tardando. Un poquito. Ya está aquí. Navegación segura en internet. Y por qué la puse ahí. Porque te voy a enseñar. Cómo compartirla en la nube de Hotmail. Ya nada más estos tres minutitos. Me tardo para que la puedas compartir. Si tú tienes correo Outlook. Y lo quieres compartir ahí. El mío por ejemplo. Todavía es correo Hotmail. Realmente ya no utilizo mucho este correo. Aquí está. Y para yo irme a la nube también va a haber un waffle de este lado. Me voy a donde dice OneDrive. Yo ya tengo mi presentación en la nube y lo que tendría que hacer es aquí decirle cargar archivos. Si te das cuenta es muy similar a las otras. Navegación segura en internet. Abrir. Ya está. Una vez que está ahí. Dice que lo busque en mis archivos. Aquí lo voy a buscar. Y se llamaba navegación segura en internet. Me la pone hasta abajo. Y le doy también en los tres puntitos. Me da compartir. Le voy a poner cualquier persona que tenga el vínculo puede editar. Aquí dice editar. Pues yo no quiero que edite. Yo le voy a poner que solamente puede ver. Le voy a dar en copiar. Copiar. Y este es el enlace que yo voy a poner en mi documento de Word. Igual yo me declaro Google fan. De las herramientas de Google para la educación. La verdad es que a mí lo ideal es trabajar en la nube. Porque si me queda algo pendiente aquí lo puedo seguir en el trabajo. Sin tener que estar llevándome el dispositivo. Simplemente con mi cuenta de correo electrónico. Pues ya puedo darle seguimiento. Aquí iré a mi portada. Yo lo estoy trabajando en la nube. Pero tú puedes en Word. Portada. En Word de tu dispositivo. Y acá voy a poner enlace. Aquí pego mi enlace. Me lo dio así. Ahí está. Y ya me manda a mi portada de navegación según el internet. Que en este caso está alojada en la nube de OneDrive. Si yo trabajé mi documento aquí. Y es el que tengo que subir a la plataforma. Pues le pongo el nombre. Que es módulo 1. Semana 2. Actividad. Integradora. No me acuerdo. Actividad integradora 3. Y acá venía tu nombre. Ahí está. Y lo puedo descargar archivo. Descargar. Y lo descargo como Docs. Y una vez que lo descargo. Ya lo podría yo subir a mi plataforma. Lo mismo pasa igualmente para Canva. Que lo vimos el día miércoles. También en Canva se puede sin problema. Mandar tu presentación a la plataforma. Pues ya con eso vamos a cerrar el día de hoy. No, María Yurico. No es obligatorio. De hecho, la plataforma te pide subirlo a la nube de Google Drive. En la descripción de la actividad te pide subirlo a la nube de Google Drive. Pero yo te doy oportunidad de que lo subas a cualquier nube. Entonces, toma eso en cuenta. Y no es obligatorio Hotmail. Con que tú lo tengas en cualquier nube se vale. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y nos vemos el día miércoles. Lo que mandaste entre el día miércoles y jueves lo estaré evaluando el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. ¡Gracias!